Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. David Bisbal se casa, y así lo confirmó públicamente. Pese a los rumores que surgieron en abril de 2017, asegurando que David Bisbal y Rosana Zanetti se habrían casado en secreto, recientemente el cantante dio tremenda sorpresa al anunciar públicamente que apenas le dio el anillo de compromiso. Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde el español confirmó que aunque aún no son marido y mujer, pero si están a punto de serlo, tras dos años de feliz noviazgo. Bisbal compartió una fotografía en donde aparece, abrazando a la guapa actriz y modelo quien porta una hermosa joya en su anular izquierdo y una enorme sonrisa delata su felicidad. Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial, le hice la pregunta y, me contestó que sí. Escribió el intérprete de Ave María, junto a la instantánea. La futura señora de Bisbal no se quedó atrás, y en su cuenta de la misma red social, publicó otra imagen acompañada del mensaje. Esta y mil vidas más te diría que sí. expresó. Cabe mencionar que la noticia gustó tanto, que la imagen ha ganado más de 198 mil likes y un sinfín de felicitaciones a los futuros esposos. Suscríbete para más videos. Suscríbete. Suscríbete.